Un nuevo amigo. ¿De quién se trata? Ya lo conocerás a su debido tiempo. Ya lo conocerás. Érico, estos días he estado pensando mucho en ti. ¿De veras? Añoro nuestros momentos íntimos. Especialmente nuestro inolvidable baño en la regadera. Cuando lo repetimos. Ya veremos. Primero debes recuperarte. Eso será muy pronto. Ya me siento mucho mejor. Y sobre todo cuando estoy junto a ti. Tu cercanía, tu olor, un trastorno. Me duerme las ansias. Me provoca el deseo de estar contigo. Tu hijo está mejorando de una manera maravillosa. Muy pronto va a estar aquí a tu lado. Me emociona verlo tan recuperado. Mi niña, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Tu presencia me da las fuerzas que necesito para superar este trance. Yo me conformo solo con eso. Con estar a tu lado y apoyarte y quererte. Aunque no tengas siquiera la esperanza de tu amor. Mi amor es todo tuyo. Eso tú lo sabes. No he amado ni amaré a nadie como te amo a ti. Y si te he pedido que nos alejemos es para no dañarte. Para que intentes ser feliz en mí. Mira. Trata de amar a José María. Cásate con él. Es que yo solo te quiero a ti. Mi niña. Y yo te adoro. Te adoro. Pero parece que lo nuestro no puede ser. No se me ocurre en qué otro lugar pueda estar mi abuelita. Yo tenía esperanzas de que estuviera en la iglesia. Pues ya ves que no, Pancho. Nadie puede darnos razón de ella. Le voy a llamar a Cristina. Estoy seguro que ella me va a ayudar. Ya no son horas de molestar a la gente, mijo. Lo sé, lo sé, abuelito. Pero estoy seguro que ella me va a comprender. Carlos Manuel, yo... Carlos Manuel, yo... Bueno. ¿Cómo? ¿Dónde estás? No te muevas, voy para allá. ¿Quién era? José María. Se incendió la casa de sus abuelitos y doña Gumercinda no aparece. Voy a ayudarlos a buscar. No, yo voy contigo. Si las cosas siguen así, los dos van a terminar enredándose. Ya cállate. Carlos Manuel va a conseguir lo que tú no has podido. Y una vez que se hayan convertido en amantes, nadie los va a poder separar. Nadie. Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene. ¿Quién es? Yo, Marcelino. ¿Qué quiere a esta hora? Hablar con mi mujer, la extraño mucho. Estoy desesperado, llevo meses sin verla, ya no puedo más. Pues, Macrina, ¿ya no quiere saber de usted? Insístale. Dígale que estoy sinceramente arrepentido. Es que no sé. Está muy lastimada. Por favor, Clementina, dígale que estoy aquí. Que vengo a decirle cuánto la quiero. Pero es... Por favor. Por favor, Gemma, no me rehúyas. Necesito hablar contigo. Max, déjame, por favor. En estos meses te he extrañado mucho. Como nunca creí poder extrañar a una mujer. Max, Max, debes estar confundido, eso es todo. Nunca he estado más seguro de algo. Te quiero. Estoy enamorado de ti. Con tanta ilusión que Pancho y Gumercinda se habían echado a esa casita. No cabe duda. Una tragedia te puede cambiar en un segundo la vida. ¿En qué piensas, mi niña? En el dolor que has tenido que pasar al saberte contagiado de sida. Pues quiero decirte que esa amenaza ya pasó. Estoy sano, María del Canto. No me contagie. No. No. Carlos Manuel, Carlos Donel, qué alegría. No lo puedo creer. Ya podré estar tranquilo. La amenaza quedó atrás. Ay, no puedo creerlo. Pero le dijo que soy sincero en mi arrepentimiento. Pues sí, pero Macrina insiste en que no quiere verlo. ¿Qué hago, Clementina? ¿Qué puedo hacer para recuperar a mi esposa? ¿Por qué no trata de enamorarla de nuevo? Ajá, pero solo que esta vez sin mentiras y sin engaños, ¿eh? ¿Usted cree que todavía tenga otra oportunidad? ¡Claro! Pero tiene que demostrarle con hecho su deseo de cambiar. Solo así podrá reconquistar el amor de ella, ¿eh? Gracias. José María, siento mucho lo que está pasando. Gracias, María del Carmen. Bueno, ¿y hay alguna novedad? No, nada. Tengo miedo de que algo malo le haya pasado a mi viejita. Algo muy grave. No, no sea pesimista, don Pancho. De mero Dios, doña Gomercina va a aparecer. Ya lo verá. Nos hemos cansado de buscarla. No podemos dar con ella. Ya no sabemos a quién acudir. Súbanse a la camereta. Los voy a llevar con alguien que nos pueda ayudar. En verdad, ya no sientes nada por tu marido, Macrina. A ti no puedo engañarte. A pesar de todo, lo sigo queriendo. ¡Macrina, tu viejo! ¡Te trajo gallo! Vamos a vivir Con un nuevo Yo creo podemos ver El dulce amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Ni por eso estamos aquí dándole esta molestia. Solo usted puede ayudarnos. No te preocupes. Si hicieron bien, venid a buscarme. ¿Y cree que podamos encontrar a doña Gomercina? Haremos hasta lo imposible, hija. Si da con ella, le voy a agradecer toda la vida. Yo también, señor comandante. Con permiso. Rangel Organiza de inmediato una búsqueda Para localizar a doña Gomercina. ¿Quieres que te dé más datos? Voy para ello. ¿Entonces Me prometes que harás algo Para separar a María del Carmen De Carlos Manuel? Te lo prometo A nadie le interesa más que a mí. ¿Y mientras eso ocurre Tú y yo buscaremos los momentos adecuados Para estar juntos? ¿No es así? De eso puedes estar segura. Tú bien sabes Lo mucho que me has gustado siempre. Federico, ¿eres tú? ¿Estás con alguien? Federico, ¿te pregunto si estás solo? No, Cristina. Débora está aquí a mi lado. Vine a ver si no se le ofrecía nada. Buenas noches, Cristina. Pensé que estabas dormida. Espero que no te hayamos despertado. No, de ninguna manera. Yo tampoco podía dormir. Estaba sumida en mis recuerdos. Será mejor que te vayas a descansar. Déjame llevarte. No, no es necesario. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es posible que los dos tengan tan poca moral? Si no los hubiera visto, no lo habría imaginado. Macrina, por favor, tienes que perdonarme. Sé que soy indigno de ti. Sé que fui yo quien acabó con nuestro hogar. Y que debí ser más comprensivo y tolerante con nuestra hija. Sí, ahora lo he entendido, Macrina. Perdóname. Tú eres una buena mujer y te quiero. Te necesito, Macrina. Te extraño. No puedo seguir viviendo sin ti. ¿En verdad estás dispuesto a cambiar? Es lo que más deseo en la vida. Muy bien. Cuando ya hayas cambiado, entonces te daré una respuesta. Antes no. Con permiso. Macrina tiene mucha razón. Marcelino, ¿se acuerda usted de lo que le dije? Pobras son amores y no buenas razones. Perdón, hija. ¿Pasa algo? Me pareció que hablabas en el pasillo. Sí, sí, era yo. Pero no era nada importante. No te preocupes, mamá. Vine, vine a verte porque quería entregarte algo. ¿Qué? Y, por favor, no me preguntes cómo la conseguí. Diego. Diego, mi amor. Es que no sé por qué se te hace tan difícil creer que estoy enamorado de ti. No, Max. Es que no puedes estar enamorado de mí. Entiéndelo. Solo soy una mujer suena, una wolfa, una cualquiera. Sí, yo no lo veo así. Para mí, primero ha sido una gran amiga. Después un consuelo. Pero al paso del tiempo fui descubriendo todas tus virtudes. Y así, sin darme cuenta, me enamoré de ti. Después te negaste que nos siguiéramos viendo y nunca me dijiste por qué. Gemma, cada día te extraño más. No puedo vivir sin ti. Necesito verte, hablarte, estar contigo. No, no, Max. No sabes lo que estás diciendo. Escúchame. Quiero casarme contigo. ¿Bueno? Sí, escucho. ¿Sí? ¿Cuándo fue eso? ¿Ustedes lo comprobaron personalmente? Está bien. Gracias. Mi amor es todo tuyo. Eso tú lo sabes. No he amado ni amaré a nadie como te amo a ti. Y si te he pedido que nos alejemos es para no dañarte. Para que intentes ser feliz en mí. Mira. Trata de amar a José María. Eso nunca. Nunca voy a permitir que José María se lleve a María del Carmen. Primero mato a toda su familia y luego a él. Ay, qué bueno que llegue. Cuando empezó el incendio, me asomé para ver si había alguien. Entré a la casa y encontré a la señora tirada en el piso. La ayudé a salir y me la traje. Ay, pero con el susto no se me ocurrió avisarle a nadie. Pero la he cuidado muy bien, ¿eh? Le damos la vida a esta muchacha. Si no fuera por ella, ya estaría muerta. Gracias, mi hija. Ay, mi hijita, gracias. Gracias. Diego. Diego, mi amor. Mi amor, nunca te he olvidado. Nunca. Nunca, 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 nunca. Hola, Bucayna. Pues quieran que no. Estos muebles que les dio María del Carmen les van a servir de mucho. Qué buena es María del Carmen, ¿eh? ¿Verdad de Dios? Ha sido nuestro ángel de la guarda. Y de todos. Porque todos los peones de ojo de agua están muy contentos con ella como patrona. Ay, viejita, qué pena. De vuelta te traje a vivir a este triste jacal. Después de que ya tenías tu casita. No te apures, Pancho. La que no puede levantar la cara de vergüenza soy yo. Seguramente fue por mi culpa que se quemó nuestra casa. No digas eso, abuelita. A lo mejor prendí la estufa sin darme cuenta. Aunque la verdad no me acuerdo haberlo hecho. Ya ni te mortifiques, Gúmer. Ay, Diosito, qué horrible es volverse vieja. Inútil. Nomás soy un estorbo para ustedes. No, abuelita, tú no eres ningún estorbo. Anoche cuando no te encontrábamos, sentía que me moría de la angustia. Te quiero mucho, abuelita, y me haces mucha falta. Yo también te quiero, mi hijito. A todos ustedes los quiero muchísimo, muchísimo. ¿Y por qué llegaste tan tarde anoche? Estaba aquí y llamó a José María para contarme que tenía un problema. ¿José María? ¿Qué clase de problema? Bueno, la casa de sus abuelitos se quemó y no encontraban a doña Gúmercinda. Ay, válgame Dios. Así que en cuanto llamó, bueno, pues fui a alcanzarlo para ayudarlo a buscar a su abuelita. ¿Y si solo? No, fui con María del Carmen. Ah. Pero dime, Carlos Manuel, y Gúmercinda, ¿pudieron encontrarla? Sí, tía. Por fortuna una muchacha que vive cerca la rescató del incendio y la tuvo en su casa. ¿Y ahora a dónde van a vivir? Lo que pasa es que se regresaron a su viejo jacal y yo les regalé unos muebles a ver si les sirven de algo. Lo hiciste muy bien, hija. A mí también me gustaría poder ayudarlos. Por favor, si los ven, díganle a José María que puede contar conmigo. Que venga a verme cuanto antes. Sí, tía. Buenos días. Bienvenido por acá, por favor. En aquella ocasión, ¿cómo iba vestida? Me parece que andabas toda de blanco, sí. Voy a Villahermosa a ver al niño. ¿Quieres venir conmigo? Ay, mi amor, no me encantaría, pero no me siento nada bien. Claro. La herida de la cesárea me molesta todavía. Si no te importa, preferiría quedarme a descansar para reponerme lo antes posible. Con permiso. ¿A dónde vas, María del Carmen? Me gustaría ir a la universidad. Y aprovechando que vas a Villahermosa, ¿me podrías dar un aventón? Claro. No, no, no creo que debas hacerlo. Lo vas a desviar y él tiene muchos deseos de ver a su hijo. Déjalo que él se adelante. Yo te prometo llevarte personalmente. Tengo algunos asuntos que atender en Villahermosa. Y a lo mejor te puedo acompañar a la universidad. ¿Qué dices? Claro, claro que sí, don Federico. Gracias. Yo me iré con usted. Bueno, me adelanto. Los veré después. ¿Qué pasa, don? Con permiso. Mi amor. No te vayas sin despedirte de mí. Debeso es para ti. ¿Y ese hijo se lo das de mi parte? Buenas tardes, con permiso. María del Carmen, termino de desayunar tranquilamente. No creo que tengas tanta prisa. Fernando Joaquín, te tengo una sorpresita. ¡Qué deleite! Provocación. Mi amada me tiene una sorpresa. ¿De qué se trata, my darling, mon chaguit? Bueno, pero tienes que cerrar los ojos. Ah, está bien. Cosa de niños. Haré lo que tú ordenes, nivelunga, princesita mía. Hay que jugar, hay que rebalsear. Sí, sí, sí. No nos vayas a abrir, ¿eh? No, no. No, no. Por supuesto que no. Posada o la lisca. Aunque prive mis ojos del placer de verte. Hago este sacrificio porque tú me lo has pedido. ¿Listo? ¿Listo? A, de, tra, un, ca. Soy el gallito, si ves. Soy el gallito, si ves. A ver. Anda. Desvela mis ojos con tus virginales manos. ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? Sorpresa. Sorpresa. Uf. Buenos días, Federico. Buenos días, comandante. ¿Qué se le ofrece? Quiero hablar con usted en privado. Ahora es imposible. Tengo mucha prisa, comandante. Estaba a punto de salir, así que lo que sea, dígamelo aquí mismo. Reconoce usted esto. ¿Qué es esto? Es un pantalón manchado con sangre de Diego Hernández. Es un pantalón manchado con sangre de Diego Hernández. Cuéntame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Mi niño, hijito, ya quiero sacarte de aquí y llevarte conmigo. Si supieras todos los planes que tengo para nosotros, todo lo que haremos. Vamos a jugar mucho, te voy a enseñar muchas cosas. Seré tu compañero, tu amigo, tu confidente. ¿Sí? Seré todo lo que quieras que sea. ¿Eh? Te lo prometo. Pero yo te pido algo, ¿eh? Recupérate pronto para irnos juntos. Juntos tú y yo, ¿eh? Para siempre. Ya les dije que no tengo la más mínima idea de quién puede ser ese pantalón. ¿Por qué ese interrogatorio? Bueno, porque como ya le dije, la sangre que cobre ese pantalón es de Diego Hernández. ¿Y eso a mí qué? Bueno, pensé que quizá usted tendría algo que decirnos. Pues no tengo nada que decirles. ¿Ya terminaron? Solo para asegurarnos, señor Rivero, de veras, no reconoce ese pantalón. Ya les dije que no. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Por simple curiosidad, ¿qué talla de pantalón usa usted, Federico? Treinta y cuatro por treinta y dos. Es una talla muy común. Sí, tiene razón. Una talla muy común. Tan común que es la misma talla que tiene este pantalón. Qué coincidencia, ¿no le parece? Con su permiso. Comandante. ¿Cree usted que desde hace veinte años yo pueda usar la misma talla? Y solo por curiosidad, tengo otra pregunta. Adelante, usted dirá. ¿Quién le dijo que ese pantalón podía ser mío? Usted sabe que esa información no se la puedo dar. Pero usted, ¿quién cree? Con permiso. Vámonos, Raquel. 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 Son dos. Son dos mujeres idénticas. ¿Y para qué me trajiste aquí? ¿No te gusta? No le encuentro nada extraordinario. Raquel, Raquel. Ay, lo que pasa es que no has aprendido a ver los verdaderos colores de la vida. Te voy a llevar a un lugar desde donde se ve mucho mejor el paisaje. Vas a ver. ¿No te gusta el agua? No, no me gusta. Además, no sé nadar. Ay, por favor, no seas chiquilla. Mira, estás a mi lado y junto a mí no te va a pasar nada. El agua me da miedo. Siempre me ha dado miedo morir a huar. Ay. Nadie tiene la dicha de saber el día que se va a morir. No es tu caso. Es hoy. No es tu caso. No se te gusta. No es tu caso. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!